Si bien todos sabemos que es una caverna, por si no, las cavernas son cavidades naturales subterráneas, profundas en su mayoría y oscuras. Pues bien, el espeleísmo es el término utilizado para visitar dichas cavernas de manera recreativa. La espeología es la ciencia que estudia estas cavernas. Sabiendo esto, nos introduciremos a la caverna llamada Caja de Agua, ubicada en el municipio de Paicol, departamento del Huila en Colombia. Bienvenidos. Para llegar, primero deben arribar a Paicol desde cualquier lugar donde estén. Paicol es un municipio del departamento del Huila que queda a 100 kilómetros de Neiva y a 170 kilómetros de Popayán. Yo venía desde Cali y tomé la vía que de Totoro conduce a Insa, en el Cauca, y posteriormente a La Plata, ya en el Huila. La vía es pavimentada en regular estado y finalmente hay tramos destapados por fallas geológicas de los últimos kilómetros, escasamente 5 kilómetros de falla. Para los que vienen desde Neiva, todo está pavimentado. Una vez en Paicol, en el parque principal, les ofrecen una cantidad de actividades extremas para hacer, porque el municipio tiene visitas a cascadas, senderismos, torrentismo, cañoning, rafting y muchas actividades más. En este video en especial hablaremos de la caverna Caja de Agua, que está ubicada a escasos 5 kilómetros de la vía que de Paicol conduce al agrado, vía destapada de fácil acceso y de no preocuparse, porque los guías los llevarán hasta allá. Si bien hay varias opciones, que ustedes lleguen directamente al lugar y compren su ticket de ingreso por un valor de 30 mil pesos colombianos por persona, o desde el parque principal, a veces los guías cobran 5 mil pesos colombianos más por llevarlos desde allá. Si vienen en transporte privado, la decisión es de ustedes. Nosotros, por ejemplo, para no perdernos, decidimos comprar el ticket desde el parque principal para tener el acompañamiento del guía desde allá. Si viajan en transporte público, lo mejor será que, en definitiva, lo compren con anticipación. Estos son los contactos directos de los guías certificados y recomendados para que visiten la caverna. El valor incluye seguro médico obligatorio, los elementos de seguridad y, por supuesto, el acompañamiento del guía siempre. Ellos les gestionarán el tema del transporte en caso de no contar con él. Una vez en la caverna, hay una pequeña charla de seguridad y empieza el descenso. Su duración es de una hora o hora y 30 minutos, depende del grupo y el guía que vaya. Visitarán no solo la caverna, sino que hay un río que la atraviesa en el que se pueden meter cuando el guía se los indique. También hay sectores mucho más difíciles de atravesar, pero estas zonas son de ingreso voluntario, así como lo ven en pantalla, según sus niveles mentales. Me explico, ya que producen claustrofobia al encontrarnos tan encerrados bajo tierra, pero el guía les preguntará antes si deciden acceder o no. Pero es toda una aventura, así que yo les recomiendo acceder si no tienen ninguno de estos problemas. Si los tienen, el acceso es por otro lado. También encontraremos fósiles de diferentes animales que el guía les contará su historia. La caverna tiene una cavidad de ingreso y otra de salida. Normalmente se usarán las dos, a menos que el clima no lo permita y toque regresarnos para salir por la misma de ingreso. En épocas de lluvia, el río tiende a subir su causa y bloquear la salida, pero no se preocupen por esto, que salen por donde ingresaron. Les cuento esto porque a nosotros nos pasó cuando fuimos. El sendero es para todas las edades. Y finalmente les sugiero llevar ropa cómoda y ligera. Y de cambio, si quieren, porque se van a mojar. Recuerden que el río atraviesa la caverna. También protección para sus aparatos electrónicos que no se puedan mojar. Recuerden seguir todas las indicaciones de los guías. En cuanto a la alimentación, es fácil. Todo el municipio está lleno de restaurantes donde podrán desayunar, almorzar y cenar con precios cómodos tradicionales en toda Colombia. Y en cuanto al hospedaje, les tengo todas estas opciones que aparecen en pantalla. La decisión es de ustedes. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse y compartir para seguir informando. Y cuéntame en la caja de comentarios qué lugar quieres que visitemos para entregarte toda la información veraz y concisa como hacemos aquí. Nos vemos en la próxima.